Por eso cuando hago un tombo, lanza una piedra, una botella y un pedazo de mierda. Y el cine, que ha hecho el pasado, y agresía hacia los ultramados, después futuros devastados. La vida, tu vida ya domina, al solos de su único milia. ¡Explosión! ¡Hombre del suicidio! ¡Hombre del policía! Por eso los atacos, corredores de batal, destruyen y lunes del Estado. Los atacos, los rasgos en la cara, y ausencia, sus fotos y sus cargas. No es sólo el join de mi patria, Fame de 140, para subir por un suelo, Marjoran, lloran, lloran, triuns, al suelo, & su cuerpo y suervis. Durante el paro 2021, el gobierno de la marioneta, aunque nos costó 30 asesinados, 300 desaparecidos y 65 cercenados. Durante el paro 2021, el gobierno de la marioneta, aunque nos costó 30 asesinados, 300 desaparecidos y 65 cercenados.